La situación empieza a parecerse a la que se vivió en marzo. Esto es Nápoles, al sur del país, pacientes de COVID atendidos en el aparcamiento de un hospital. En las últimas 24 horas la cifra de nuevos positivos vuelve a dispararse. Casi 38.636 muertos, niveles de mediados de marzo. Esta mujer acaba de perder a su padre. Se queja de que no le atendieron en un hospital. Las caravanas de ambulancias forman parte del paisaje y esta foto se ha hecho viral. Es el traslado de pacientes de un centro colapsado también en Nápoles. En Turín, al norte, levantan a contrarreloj un hospital de campaña, como ya han hecho en Milán y Bérgamo. El gobierno estudia sin restringir aún más la movilidad, pero quieren evitar esto, un confinamiento. Pero eso es justo lo que piden los colegios de médicos. Su presidente, Filippo Anelli, cree que frenar los contagios no solo se consigue con buena voluntad, dice, sino con una disposición del gobierno para que la gente se quede en casa. En función de la velocidad de transmisión del virus, Italia está hoy dividida en tres zonas con tres colores diferentes, con restricciones más o menos severas, una medida que solo ha servido para generar división entre las regiones. Muchos creen que en breve toda Italia estará en zona roja y se evitarán situaciones como la de este pueblo, a caballo entre Toscana, que está semi-confinada, y Emilia-Romaña, con los negocios abiertos. Hasta el bar del pueblo está dividido y el café solo se puede tomar en una parte del local. Provincia de Modena, fascia gialla.